Chiquillos, y ahora encontramos los chicos que se van directamente a Lisboa. Miraos. Hola, soy Nacho. Nacho. Hola, soy Manu. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Pues vamos a Lisboa directamente. Casi de cuánto? 150 kilómetros de Madrid. ¿Nos encontramos? 300. 300 ya. Vale, en medio camino. Donde perdí mi teléfono. Espero que me lo devuelven. Hago una vuelta. Allí ya se ven las palmeras. Estoy obsesionada de palmeras. Vamos a la playa. Obsesionada con las colmeras. Sí. A la playa, bye, over. Mira, extra madura. Bueno, pues hablemos.